Atención, la Universidad Técnica de Machala elaboró y distribuyó más de cuatrocientos envases con gel antibacterial a toda la comunidad universitaria con el fin de evitar contagios del COVID-19. La tarde del último domingo, el Ministerio de Salud confirmó seis casos positivos de coronavirus en el territorio ecuatoriano. Ante esta información, la Universidad Técnica de Machala inició de inmediato con la elaboración de gel antibacterial en el Laboratorio de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud como medida preventiva destinada a la comunidad universitaria. Un grupo de diez técnicos laboratoristas liderado por el doctor Víctor Hugo González, docente de la facultad, trabajaron por veinticuatro horas en la elaboración del líquido con más de setenta por ciento de alcohol. Sí, es un desinfectante con setenta por ciento de grado alcohólico que es una acción rápida y un secado rápido, ¿no es cierto? Que se elimina uno veintinueve punto noventa y cinco, noventa de bacterias, cualquier agente patógeno que encontremos en la mano. Para iniciar esta campaña, hemos iniciado con cuarenta galones de gel antibacterial para distribuirla internamente en la comunidad universitaria, para docentes, estudiantes y administrativos. El doctor González indicó que con el abastecimiento que tenían en el laboratorio, alcanzaron a elaborar cuarenta galones que serán distribuidos en cada uno de los departamentos, dando prioridad a los que de manera directa tienen contacto con los usuarios. Vamos a ponerlos en cada oficina de atención al público, vamos a ponerlos en los relobios métricos y en los baños, indiferentes en la oficina vamos a entregar. La universidad, la facultad tenía cuarenta galones que tenemos de este momento de alcohol y muy difícil ahorita, queríamos conseguir más, pero la materia prima afuera está, algunas cosas están escasos y están abusando de precios ahora en este momento de esta alarma del coronavirus. Por su parte, Jorge Villasís, director de Bienestar Universitario, afirmó que han activado los protocolos de salud y riesgo dentro del alma mater orense, indicando que no es la primera vez que se elabora un producto de este tipo en los laboratorios químicos. Así que hacemos un llamado también a la comunidad en general a que respete porque esto es un bien público, esto es para el uso de todos y todas, así que esperamos poder continuar contribuyendo. A dos semanas de culminar el periodo académico ordinario, la Universidad Técnica de Machala contribuye significativamente al cuidado y atención que requiere la comunidad universitaria, con el fin de evitar posibles contagios de coronavirus. Ginger Loor, Intriago, Pasaje Noticias. Amigos televidentes, continúen en sintonía de Pasaje TV, nosotros retornamos con más noticias luego de este espacio publicitario.